¿Cuál es su nombre? Carlos López Pérez El número 11 ¿Cuál es el problema? El problema que yo tengo es el problema de la vivienda que aquí como yo no puedo estar aquí atentos porque la humedad me mata y esto es un charco el agua de allá corre para acá y la que viene de frente corre para acá entonces se corre para ahí entonces aquí se ha solchado por frente a la cama es la condición de la guana ahí esa cara me mata y yo tengo una diarrea de padre no me han dado un cochon ese cochon esa fue una vecina que me la regaló cuando ya vio que yo venía para acá la mujer no quiso saber más de mí me la regaló y yo me la regaló y gracias a eso no me han dado nada no me han dado cochon la cocina que tengo ahí y luego me dijeron que enfermedad usted padece? yo creo que de presión alta y que secuela le ha dejado? ehh los riñones que a veces me coge los riñones y me yo pasé un proceso de cocción ante la hembra de la esquina que me dio a la esquina que me dio a la esquina que me voy del aire me pierdo la vida trabajando allá en los túneles en los túneles de que empresa? de viales y usted vive solo aquí? con mi hermano y por el problema de la vivienda donde usted se ha dirigido o que? yo me dirigí allá a carreteras Morro a ver a la presidenta Elsa ya se llama Elsa la compañera Elsa que es presidenta no se le explique sobre la vivienda que mandaron a que viviera aquí para que viviera las condiciones que tenía la vivienda mandaron a una compañera esa compañera vi para allá atrás mañana vino pero se paró ahí escribió y yo le dije a tirarle fotos le dije no, no le voy a tirarle fotos porque la caballita no tenía no tenía flash por eso no le tiró fotos y que soluciones le han dado o que respuesta le han dado hasta ahora desde el momento hasta ahora le han dado respuesta y eso hace que tiempo? y eso hace ya como dos meses como dos meses dos tres meses y entonces usted sigue en la misma condición en la misma condición peor porque porque yo no soporto lo que me está matando el tierra es la humedad que me está... eso está acabando con mi humedad pero allí cuando llueve aquí cuando aquí llueve por allí lo que va es es un balantial de allá arriba y el agua se puso aquí allá mira ese día mira ese día por allí lo que va es cuando llueve el agua se mete así y así y llueve por la pared y después agua se viene para acá se corre para acá y se ve posada también entonces yo tengo que entrar a mí me levanto aunque hay que meter los pies en el agua yo no me voy a meter los pies en el agua porque aquí ha llovido porque no... ahora yo vio de noche aquí aquí yo rezo que no llueve de noche cuando me llueve yo tengo que meter los pies en el agua sentadme la cama si hay que meter los pies en el agua si hay que meter los pies en el agua y cuando me levanto con los pies calientes yo cogí fiel a fiel de que yo tuve endresado así 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 así